La sorpresa está aquí. Tenemos al mago de Mickey Magic y Alicia, que nos van a hacer un acto de ilusión y de aquí van a sacar algo que yo no sé qué es. Vamos a ver cómo está. Esta es una probadita de lo que van a poder ver en el show. Nuestro amigo Brad Ross es uno de los ilusionistas del show acompañado con Mickey Mouse, que nos va a mostrar un truco en este momento. Es posible hacer magia con cualquier cosa. Es posible hacer magia con cualquier cosa. En fact, you can get started with something simple like a blank sheet of paper. Así como simplemente una hoja de papel en blanco. And a magic marker. Y un marco de mágico. Un marcador mágico, Goofy. Magic marker. All right. What's round, fun to play with, and rolls on the ground? Que es redondo y rueda por el piso. Una bola. Here we go. B, A, L, L. We add a couple of spots. And now what kind of ball has three finger holes? ¿Qué bola tiene? Una bola de boliche. There we go. A ver que sí. Una bola de boliche. Now we say the magic word. Magic words, Disney Live. Las palabras mágicas, vamos a decir a la cuenta de tres, Disney Live. Uno, dos, tres. Disney Live. Y ha desaparecido. Qué bueno. It's real, right? Claro que sí. Oh, Dios mío. No, no, no. Es una bola real. Así que es un poco de lo que van a poder ver nuestro show con nuestro amigo Goofy también. ¿Quién ha venido a visitarnos? Bueno, muchísimas gracias, Caro, pero vente. Vente, Carolina, el cónchale, tú lo que pasa es que le tenías miedo a la bola. Toma, venga. Ven a agarrar la bola. Una, dos, y. Cuidado que es pesada. Es que yo le tenía miedo a Goofy cuando estaba chiquita. Ay, no. Qué bueno. Bueno, gracias por estar en el programa. Julie, cuéntanos un poco más, ¿qué más actos de magia van a tener ustedes en el programa? Por supuesto que sí, como he dicho antes, van a ver a la princesa Jasmine volar por el aire con nuestro amigo Brad Ross también. Vamos a poder ver a las princesas, a la Cenicienta, cambiar en frente de sus ojos a su traje de gala. Vamos a ver, por supuesto, a Alice en el País de las Maravillas con su amigo El Sombrero Loco a hacer unos trucos de magia. Así que vengan a vernos este fin de semana al Palm Beach County Convention Center. Todos vengan a vernos. Vamos a tener nueve presentaciones. Vamos a tener una el jueves, dos el viernes, tres el sábado y tres el domingo. Mira, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? Las entradas las pueden conseguir en el box office, allí mismo en el Palm Beach Convention Center, o pueden ir a disneylive.com, allí mismo los pueden comprar. Muy bueno. Qué bueno, así que ya todos están invitados del 21 al 24 de abril en el Convention Center de West Palm Beach a ver el mágico show de Disney y de Mickey Mouse. Así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, nos vamos a un corte. Ay, yo no puedo con esta bola. Karina, ahí está tu bola. Dale.